Soy Enso, vengo de Tenerife, de Bajamar, un pueblo costero. Me llamo María, tengo 17 años, acabo de acabar segundo de bachillerato y vengo de Valencia. Hola, me llamo Ana Galán, soy de Cataluña, de Girona y tengo 15 años. Mi nombre es Ana Bojáchoa, tengo 18 años y soy de la República, Prague. Hola, yo soy Lucía, tengo 22 años y vengo de Madrid y soy profesora de inglés. Yo soy de Sevilla, de un barrio cercano al centro, tengo 16 años. Mi madre y yo estuvimos viendo diferentes campamentos y vi los del Baztán y dije, bueno, pues este mismo. Después de haber hecho el proyecto en Burguete de la Ruta de los Bunkers, ahora estamos ampliando, nos hemos venido hasta el Baztán, donde encontramos aquí en la zona de Razú una serie de búnkers realmente grandes, como ya podréis ver, y estamos en los preliminares del proyecto. Ahora con un campo de trabajo que hemos organizado con Paz y Convivencia, el Departamento del Gobierno de Derechos Humanos, Paz y Convivencia y Deporte y Juventud, un grupo de trabajo con chavales en dos tandas, que vienen gente de todas las provincias de España y en la segunda tanda vienen también del extranjero. Estamos haciendo los trabajos preliminares, que es la de prospección, descubrir los búnkers, ver dónde están, cuántos hay y la limpieza de un par de ellos o tres, si llegamos. Entonces, los primeros trabajos preliminares como para luego intentar desarrollar, a ver qué es lo que podemos hacer para dejar esto visitable y hacer un área de divulgación histórica y de memoria. Estamos en el Centro de Resistencia 220 de Arratzu, en el Valle del Baztán, y este es uno de los 50 búnkeres defensivos que se hicieron en el año 39, que luego fueron ampliados durante los años 40, y este es uno de los más grandes, de los más largos, tiene un pasillo de cerca de 50 metros. Estos búnkers del Baztán son previos a los de Burguete, son algo más antiguos, son casi todos los años 39 y 40, así como los de Burguete eran a partir del 42, 43, que se hace el grueso de aquellos búnkers. Entonces, son un tipo de búnkers diferentes, son mucho más grandes, son con galerías, pasillos subterráneos, etc., etc., y radica también la principal diferencia es la zona del paisaje donde están. Así como los de Burguete muchas veces ganaban altura y dominaban paisaje, aquí lo que están haciendo es dominar pasos más angostos. Entonces, el paisaje es completamente diferente, la mecánica de funcionamiento también y la cronología de los búnkers. Los búnkers son muy interesantes de arquitectura. Los búnkers son muy interesantes. Creo que es increíble. Hay demasiadas personas allí y en todos lados, creo. Es un poco triste que ha sido algo como un trabajo de novedad, creo. Pero es increíble que estén muy largos aquí, pero muy fuertes. Son lo mismo como antes de estos años. Y vine aquí porque mi madre estaba buscando campamentos y con un amigo nos apuntamos a este porque nos interesaba bastante lo de los búnkers. Porque yo y mi amigo hemos estado visitando búnkers en Tenerife y entonces cuando vimos este campamento dijimos, wow, esta es nuestra oportunidad y nos vinimos. Yo cuando vi lo del Batán dije, bueno, son búnkers de los años 39 y 40. Son antiguos. Nunca había trabajado. Vamos, yo no he ido mucho a campamentos, pero dije, bueno, es una experiencia nueva. Nunca he trabajado con diferente gente de otro sitio y dije, bueno, pues será una buena experiencia. Pues una amiga compartió por nuestro grupo de WASH una link en la que se explicaba lo de los campos de trabajo y tal. Estuve buscando y este fue el que más me llamó la atención por el tema de la memoria histórica, porque a mí siempre me ha interesado mucho lo de la guerra civil y también por el tema de búnkers, que era algo que yo nunca había visto ni había explorado ni había estado en contacto porque no hay en mi comunidad que yo sepa. Me parece una idea súper buena y súper didáctica para que la gente aprenda y encima se divierta. En plan, te queda mucho más porque te diviertes y pues se te queda la cabeza y no es como en el colegio que te querías que estudiar por obligación. Aquí vas por voluntad propia. Pero realmente es curioso que con la mayoría de la gente que hablas por aquí es que prácticamente ni los conocen o igual sí que saben que hay, pero tampoco han entrado prácticamente nunca. Incluso el dueño de lo que es las tierras en las que están estos búnkeres, pues el que está aquí más visible sí, pero hay uno al lado que está a 50 metros y él nos contó que sabía que había un búnker, que de pequeño había visto que estaba, pero por ejemplo no había entrado nunca. De hecho, cuando nos lo enseñó entró con nosotros y él mismo se sorprendió de lo grande que era. Me parece muy importante recuperar la memoria de la Guerra Civil de España porque es una forma de conocer un tema que parece que no se habla mucho, pero en el fondo todavía nos afecta porque tampoco fue hace tanto y realmente muchas cosas que estuvieron presentes en esos años pueden estar presentes ahora y es buena forma de intentar evitar, suena muy típico, pero evitar los errores del pasado y que no se repitan y reconocer que muchas cosas que pasaron todavía están un poco en nosotros y nuestras familias. ¡Gracias!